Padre nuestro que estás, si yo vi tu palabra sentí Cuando vi que venías a mí, me comprometí Por eso me tienes aquí, así, allí, firme a un lado de ti Como un soldado abatí, de la guerra salí, viví, logré poder renacer Mi vida seguir, firme adelante, aunque de amor ignorante Tu humilde y fiel servidor militante, déjame quedarme Esta vez en espíritu y mente, manténme inerte No quiero alejarte, prefiero la muerte antes que perderte Y es que contigo hallo la paz, cuando todos se fueron Tú no me dejaste atrás, esa lealtad que me muestras Trabaja conmigo, siendo instrumento de paz Llevando tu nombre en esta faz Esculpiñar tus palabras, tajantes espadas De dobles filos, martillos quebrantes Pulverizantes, fieles al fuego bendito Eres la luz en el fondo infinito La sed del creyente, la fe de Yahvé Te puedo ver y sentir Oh mi Señor, y eso me conmueve Haces que me eleve, mi prójimo lo siente Quédate pa' siempre, no me dejes solo Aunque soy juzgado como loco por creer en ti Y no saben ellos que esto ha sido poco a poco Que la mente no es un casco, sino un foco Que mi corazón bombea sangre, la que tú colgado a muerte Acuérdate de mí, cuando quiera perderme Muéstrame tu brazo, pa' luego levantarme Una vez más, de nuevo en la batalla Y si ya no queda nada más pa' mí Recíbeme en tus brazos Padre nuestro que estás Si yo me fui, me morí Dame un vistazo a ese cielo Aunque sea poco el tiempo Y luego arrójame al fuego Si no es cierto que te amo y yo te miento Padre nuestro que estás Si yo oí tu palabra sentí Cuando vi que venías a mí Me comprometí Por eso me tienes aquí Así, allí Firme a un lado de ti Como un soldado abatí De la guerra salí Viví Logré poder renacer Mi vida seguir Firme adelante Aunque de amor ignorante Tu fiel, humilde y fiel Servidor militante Déjame quedarme Esta vez en espíritu y mente Manténme inerte Padre nuestro que estás Si yo oí tu palabra sentí Cuando vi que venías a mí Me comprometí Por eso me tienes aquí Así, allí Así, allí Firme a un lado de ti Como un soldado abatí De la guerra salí Viví Logré poder renacer Mi vida seguir Firme adelante Aunque de amor ignorante Tu fiel, humilde y fiel Servidor militante Déjame quedarme Esta vez en espíritu y mente Manténme inerte Padre nuestro que estás Si yo oí tu palabra sentí Cuando vi que venías a mí Me comprometí Por eso me tienes aquí Por eso me tienes aquí Así, allí Firme a un lado de ti Como un soldado abatí De la guerra salí Viví Logré poder renacer Mi vida seguir Firme adelante Aunque de amor ignorante Tu humilde y fiel Servidor militante Déjame quedarme Esta vez en espíritu y mente Manténme inerte Padre nuestro que estás Osfe Saga 2024 Está en la casa Amén, amén Amén, amén 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 Cámara